Compa, mi mujer es una cotorra, a veces habla hasta sola Le gusta hablar de mi, ella me sale cuando la frena, por todo ella va gritando y la quiero callar Me acerco, yo la miro es con nervio, la lengua le mide un metro y grita sin razón Le dije, babycita tu familia, pa' yo descansar unos días Me dijo, que estaba loco, que acá me insulta y que me grita todos los días Ayer le dije, mija, tu insulto me está poniendo viejo Y me dijo, y no te voy a dejar hasta que me salgan ganitas Y ya tú sabes quién es, el que sabe cómo es, Lucho Chamié, Chamiésistas Y ya tú sabes quién es, el que sabe cómo es, Lucho Chamié, Chamié, Chamié Y ya tú sabes quién es, la que sabe cómo es, Lucho Chamié Y ya tú sabes quién es, Lucho Chamié Gracias por ver el video.